Aquí les va con mucho amor la siguiente canción que se titula Señora María Rosa Por aquí voy llegando Señora María Rosa Me vine madrugando El alba está lluviosa La India me ha dejado No volverá la choza Mas ya dándome un trago Señora María Rosa No más me fue diciendo Que se iba a la ciudad Yo no le fui creyendo Que había sido verdad Maldigo yo la hora En que la creí buena Acérqueme otra copa Quiero matar mi pena Pensar que ya ha llegado Pensando estaba yo el día de la moda Y qué linda que estaba mi rancho allá en la loma Por ella yo he dejado Mis viejos tan queridos Mis bueyes y mi arabo Mi café tal florido Yo la he de ver Mañana Mañana la ve muriéndose de hastío Mañana la ve muriéndose de hastío Su vida destrozada Y sin el amor mío La dicha es flor de un día Rebóceme la copa Por esa pena mía Señora María Rosa Muchísimas gracias